hola familia regresamos otra vez con esta serie de tutoriales básicos para los nuevos jugadores donde estamos demostrando enseñando cómo usar la página de upex lan muy importante saber de esta página y usarla lo más que se pueda para que no gasten upex a lo loco como lo hemos hecho muchísimos aquí vamos a de al de find my sense encontrar mis avioncitos mis sense que creo que estaba ayudando a un nuevo jugador y creo que a un nuevo jugador que llegó al barrio buscando ayuda y lo que vamos a hacer ahora voy a poner mi nombre y estoy en chicago y con este servicio recuerden este servicio es gratis yo pago por un servicio de estos de los sense porque me llegan alertas al teléfono pero no es necesario hacerlo hay diferentes servicios diferentes bots pero como pueden ver aquí me dice la distancia donde están estos avioncitos de mi propiedad como tengo muchas propiedades me van a dar más sense en el servicio por el que pago solamente me dan entre 5 a 8 propiedades pero lo que puedo hacer es aquí apretar la dirección me lo copia ya lo copió me vengo aquí al mapa donde estoy copio la dirección puedo mandar a mi explorador aquí y como pueden ver aquí está el avioncito está a 120 metros de distancia si lo dejo que se venga el explorador no no va a llegar porque se va a ir hacia acá entonces lo que pueden hacer lo que hago familia y lo explicaron en los vídeos de busca de tesoros los tutoriales básicos si no los han visto se los recomiendo de seguir mandando mi explorador a esta propiedad así hasta que agarre caminito hacia el avioncito entonces eso es lo que se puede hacer pero digamos que cuando busque no tengo muchas propiedades en chicago y si le aprieto aquí a esta lo copiamos la dirección digamos que ese es el cent más cercano ese avioncito va a estar a 300 metros miren cuánto tiempo se va a tardar para llegar acá verdad y durante la semana de spark se busca de tesoros es importante a recargar estos centros lo más pronto posible lo que podemos hacer no todavía no me lo da es el siguiente truco muy muy bueno se regresan aquí nos volvemos a meter acá dice show maps of all sense que nos demuestre dónde están todos los sets en todo el mapa lo seleccionó se va a cargar el mapa déjenme regreso aquí para cargar mis en listo ya vieron ya cargué mis en no tuve que gastar no tuve que mandar a mi explorador a otra propiedad pagar un set para que me gane un set verdad y aquí vamos a ver si ya no los dio aquí está todo el mapa de eeuu con todas las ciudades lo que tienen que hacer familia es buscar los avioncitos que estén uno encima del otro por ejemplo este porque eso quiere decir que están cerca y es a donde quieren ir quiere mandar a su explorador a estas propiedades donde los están uno cerca del otro que menso hago esto y miren si lo mando en esta propiedad aquí o aquí tal vez me deje agarrar los dos vamos a ver dice goto para que vaya yo la propiedad me va a dar el número de haidí es 11 06 west 112 vamos a ver 11 0 6 pues 112 aquí está y miren no está muy cerca porque si lo mando hacia acá a esta propiedad o esta propiedad o tal vez si tal vez se alcance vamos a ver lo voy a hacer por ustedes ok me voy a gastar un 100 y 50 upex para que vean de lo que estoy hablando pues traten de mandar la propiedad donde exactamente a la mitad para que puedan agarrar los dos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 sería esta pero creo que aquí aquí es la mitad creo vamos a mandarlo acá confirmamos vamos a agarrar este primero de arriba me dejó agarrar lo como ya tengo mis 11 claro no me va a dejar agarrar este pero ese es el concepto familia esta es una forma de un sen pague por una visita pero tuve la oportunidad de tomar de escoger coger dos avioncitos al mismo tiempo importante que sepan hacer esto buscar aquí en este mapa en la ciudad donde estén para que se ahorren esos sens y como les dije tienen tienen que ver los avioncitos que estén uno arriba del otro eso quiere decir que están cerca están ahí bien bien cerquita por ejemplo este vamos a ver cerramos acá 36 13 west 50 first 33 36 13 36 13 36 13 y aquí está hasta el otro a miren si lo mando aquí a esta propiedad creo que si me deja alcanzar a a coger este avioncito y este bien así es como pueden usar este esta sección de apex land para cuando quieran recargar sus sets no gasten sense a lo loco no visiten 23 propiedades para para poder alcanzar 1 o 2 cents este es un secreto no es un secreto una táctica aún para que puedan ser más eficiente más que nada y es que bueno familia espero que este vídeo les ayuda un poquito para encontrar sense no se les olvide dejar un like si les ayudó y el quinto vídeo vamos a hablar sobre los tesoros el mapa de los tesoros como lo pueden usar si para ustedes que apenas van a empezar a buscar tesoros importante que usen también esta herramienta aquí en upex land una familia que tener un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso